Bueno, comenzamos el día 45, el 69 para ir a la ruta de un plátano, el gráfico más o menos de ahí, esos picos son, no sé, tengo que llegar, si es que el entreno sale como quiero, o si el entreno llega a los pulsos que tienen que llegar, esto va a estar duro, ahí vamos. Ya hicimos el primer arrancón y pensábamos subir todo este pavimento, pero vamos a ir hasta la iglesia y a la izquierda, mira hasta donde nos dé el entreno hoy, y ahí sí bajadita y a la casa. Vamos a bajar esas pulsaciones a 115 y estoy en 120, luego hablamos. Bueno pues, ya vamos, tres intervalos, uno de 30 segundos, uno de 1 minuto y uno de 4. Vamos, la iglesia está acá, vamos para acá, me toca el intervalo más duro de 10 minutos, entonces vamos a ver qué tal, 10 minutos a tope, ya está lloviznando. Vamos, la iglesia está acá, vamos para acá. ¡Suscríbete al canal! Me toca ya solamente 5 intervalos de un minuto a tope, más un último de 5 y se acabó y comenzamos en 5, 4, 3, ¡vamos! ¡Vamos! Muy duro. Pensé que de 10 minutos era el más duro, pero no. Recuperando 30 segundos y otra vez. ¡Vamos! 10 segundos. ¡Ay, cabrón! Un minuto. Y ahí sí. El último de 5. Un minuto de descanso. Últimos 20 segundos. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Nos falta 10 minutos de zona 1! ¡A ver si hacemos de bajada! ¡Ya no nos vamos! ¡Por allá! Bueno, no más. No más por hoy día. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 Ya, nada más, ahora sí, nada más, se acabó, eso es todo.